Tango Negro Más tarde fueron saliendo en comparsas de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandingas, congos y minas repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, chachás Mandingas, congos y minas repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocotó, borocotó, chachás Borocotó, 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 chachás Borocoto, 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 chachas Chau, chau Tango negro, tango negro, la cosa se puso mal No hay más gauchos, más sorqueros y Manuelita que ya no está Tango negro, tango negro, los tambores no suenan más Los reyes están de luto, ya nadie los va a aclamar Más tarde fueron saliendo en comparsas de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandingas con gociminas repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas Mandingas con gociminas repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas Borocoto, 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 chachas Tango negro Más tarde fueron saliendo en comparsas de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandingas con gociminas repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachas Mandingas con gociminas repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocoto, 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 chachas Borocoto, 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 chachas Boroconto, 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 chachas Boroconto, 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 chachas